Árboles de rápido crecimiento se sembraron en las riberas del río Algodonal por parte de las personas pertenecientes a guardianes ecológicos. Para esta jornada se contó con el apoyo de Provías, Corpo Honor y los estudiantes de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. La verdad es que esto lo hemos venido haciendo cada semestre, porque yo pues estoy catedrático de la universidad, este año lo hicimos con la asignatura de ecosistemas, aspiramos que en el semestre entrante volvemos a hacer una segunda jornada, esperamos siempre que llegue el periodo de lluvias, porque no podemos sembrar árboles, ser irresponsables de sembrar árboles sin que las lluvias nos estén acompañando, de todas maneras se iba a implementar un sistema de riego por goteo, el cual era con unos envases de gaseosa 3 litros, un corcho y un sistema de venoclisis que nos permitía a nosotros dejar un sistema de goteo y cada 4, cada 5 días, los empleados de ahí mismo de la planta de Provías, ellos pudieran llenarlos de agua nuevamente y así mantener estable el crecimiento de la planta. Nosotros en este momento queremos agradecerle inmensamente al doctor Napoleón Gutiérrez, al ingeniero Rafael David Reyes, a los estudiantes de la universidad como tal y dejar de desmeritar a nuestros compañeros de guardianes ecológicos, que sin la ayuda de ellos pues esto no hubiese sido posible. Se busca proteger la margen del río Algodonal y atraer la fauna, además de generar ecosistemas propios, manifestó José Alexander Lázaro como director de Guardianes Ecológicos en Ocaña.